¿Por qué no me dices? ¿Cómo se llama la chava con la que me estás pintando el cuerno? Porque no existe. Mejor tú dime, Dani o Jorge como se llame. ¿Te gusta, verdad? Es mi amigo. Al que amo es a ti, Ariel. ¿Sabes qué es lo que me saca de onda? Que yo pensé que después de que hiciéramos el amor, todo iba a ser mejor. ¿Y sabes qué, Ariel? No. Como si los adultos tuvieran razón. ¿De qué estás hablando? Yo siento que era muy lindo cuando querías que estuviéramos juntos y ya que lo conseguiste, todo cambió. Como si eso fuera lo único que querías. A ti te juro que no es eso. Entonces, Ariel, ¿por qué cambió todo? Es otra cosa. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Por qué deja de decir respuestas absurdas y dime qué es? ¿Todo bien aquí? Sí, Ana, gracias. Ariel ya se va. Buenas noches. Ariel. ¿Qué está pasando? Oigan, de verdad, muchísimas gracias. Me hicieron el súper paro. No, gracias de qué, pero ya no aguanto los pies. No, yo estoy feliz. O sea... Sí, feliz. ¿Qué tal la cara de idiota que trae? No, pues no tiene otra. ¿Qué pasó? A ver, a ver, ¿qué pasó? ¿De qué me perdí? Se limpó a China. No. Bueno, no, se lo ligaron. Y no le quites méritos acá al pobre distancio. Oigan, chavos, ya no hay mucho movimiento. Si quieren ya se pueden ir a sus casas. Yo les aviso del pago y, bueno, la propina ya se la repartieron, ¿no? Sí, muchas gracias. Oye, de hecho, mis hermanos y yo estuvimos hablando y... Sí, hablando. Y hablando. Yo, yo te cuento. Y hablando. No sé si sepas que perdimos la casa y la propuesta de mi mamá quebró. Sí, mis hermanos y yo necesitamos ganar dinero. Bueno, déjenme checar qué onda, pero no estaría nada mal que trabajaran aquí. ¡Ay, guárenme! No, no, tú estás bien chiquita, no eres de menor de edad, ¿no? Sí, nada más no es la mejor idea que una chavita ande en esto. Sí, no. Pero ¿sabes qué? Mi hermano y yo estamos más que puestos. Buenísimos. Puestísimos. Ay, yo también. Hernán, perdóname, pero ya no me está gustando que te metas conmigo, ¿eh? No te metas con mi hija y todos contentos. Yo no le estoy diciendo nada. Pues tu comportamiento dice lo contrario. Sí, como lo de hace rato. Betty, esto es una bronca de tuyo. Allí es donde estás equivocado. Ya te lo dije bien. Tú y yo somos amigos. Pero si le haces daño a Beatriz... ¿Sabes qué? Me vale lo que pienses Hernán. Buenas noches. ¿Qué es aquí? Ah, no, no, no. A ver, el coche está apagado. Tiene que estar la palanca en P, ahí está. Sí. Perfecto. Ahora, para prender el motor hay que darle vuelta a la llave. Vas. ¿Tú más? Ahí está, ya prendió. Ahora. Pisas el freno. No, no, con el otro pie. Todo con el derecho. Y pones la palanca en D. En D. Ahí está. Poco a poco, sueltas el freno y aprietas el acelerador. Ahí, ahí. Espera, espera. Se ve muy bruta. No, no, no. Es que no sabes lo mejor. Es que es lento. Sueltas el freno y poco a poquito vas aprietando el acelerador. Ahí. Ahí. Ahora, pero voy a ponerla del centro. ¡Ay! ¿Ahora qué pasó? Pues es que me he visto el timbre de tu celular. ¿Quién es? No, yo no reconozco este teléfono. ¿Bueno? Es del trabajo. ¿Quién? Hola. ¿Cómo estás, Silvia? Roberto. Lo que pasa es que... se muere mi papá. ¿Qué? Silvia. Lo siento mucho. Gracias, Roberto. ¿Dónde estás? No lo puedo creer. Ok. Sí, claro que sí. Bye. ¿Qué? ¿Qué? La visión la tiene. Gracias. Te estaba contando a Fer que Octavio se siente culpable porque todo pasó después de la discusión que tuvieron, ¿te acuerdas? Ay, bueno. El señor Longoria debe haber estado enfermo, ¿no? Lo verdad no sé. Pero pobrecito, lo veo y me da una ternura. Ay, claro. ¿Cómo se siente, señor? ¿Quién se va a quedar a cargo de la telefona? Gracias por preocuparse, pero por ahora no vamos a hacer ninguna declaración. Gracias. Pero solo queremos que te den una pregunta. Pero suplico. Disculpen a mi hermano. Él no quiere hablar, pero yo les contesto lo que me dice. Silvia, no creo que sea el momento. Esta es su nombre. ¿Esta es su nombre? ¿Esta es su nombre realmente de la televisor? A ver. Señor. 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 ¿Qué? Ay, ay. ¿Qué pasa? Ya vamos a comenzar a limpiar. Ya es tarde. Si no, no vamos a quedar listos para la noche. ¿No quieres ir a su casa? Ay, Juan. Consígueme algo, ¿no? Consígueme un vaso grande. Sí, señor. Claro que sí. Enseguida. No lo puedo creer. No lo puedo creer. No lo puedo creer que todavía ni siquiera me haya llamado. Vaya, hasta que te despertaste. Oye, ¿ya me puedes llevar a mi casa? Ay, no me digas que no te acuerdas de quién soy. ¿Eh? Sí, sí. No, sí, claro, claro que sí. Vamos, vamos. Señor. Ay, gracias. Ay. Ahí te encargo, ¿no? Vete con la noche. Claro que sí. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué onda, eh? ¿Cómo qué onda, güey? Mi lana, carnal. Ahorita te lo voy a llevar. Pues pícale, güey. Tengo gastos, ya sabes. Sí, ya voy para allá. Nosotros ya nos vamos. Ya debe estar por llegar, Julián. Bueno. ¿Se te ofrece algo? Nada, gracias. Te llamo al rato. Gracias por venir. Te quiero mucho. Yo a ti. Gracias. Venga. Venga, comprensión. Mi amor, tengo que ir al velatorio porque me avisaron que se murió el señor Longoria. Sí, a mí también me avisaron. ¿A ti? ¿Quién te dijo? Silvia, la hija del señor Longoria. ¿Su hija? Ni siquiera sabía que tenía una hija. ¿Y tú de dónde la conoces? La conozco desde la prepa, desde hace mucho. Ahorita en el camino te cuento. Vamos. Ya la hablé tres veces, ya la moví, pero Gina no se quiere despertar. Me imagino. Ella llegó mucho más tarde que tú. Hernán, te quiero pedir un favor. ¿Qué? Yo no quiero que Ariel y tú dejen de ser amigos. Bueno, Betty, es que las cosas han cambiado mucho. Yo no creo que tengan que cambiar. Mira, yo ya sé que todo lo que haces es porque te preocupas por mí y de verdad se me hace muy buena onda de tu parte. No, tú sabes cuánto quería tenerte de papá, pero no te pases tampoco, papá. Por Dios. Tienes razón, Betty. Tal vez en mi afán por hacer un buen papel he exagerado un poco. ¿Un poco? Sí. ¡Calla, Betty! Ya, ya, ya. Ok, ya. No me molestes. Yo tampoco quiero perder la amistad de Ariel y mucho menos tener broncas con Martín. Pues entonces ya, hay que alivianarnos todos, ¿no? Igual a lo mejor es alocine mío, lo reconozco. ¿Por qué? No pregúnteme. Son cosas de mujeres, no tengo por qué de gente. Son cosas de mujeres como... Ya, chismoso, basta, por favor. ¿Cómo van las y tacones? ¡No! ¿Cómo estás, Martín? Bien. Parece cómo se está, ¿eh? Saliendo, poco a poco, con el apoyo de Julián. Qué bueno. Pero a tiempo, Julián. Martín. Creo que tu comentario está fuera del lugar. Sí, discúlpame. Marisa, cuando todo esto termine, me encantaría platicar contigo. Claro que sí, Octavio. Te presento a Julián Mirina. Ay, mucho gusto. Octavio, no voy a... Lo siento mucho. Gracias. ¿Ese no es su esposo? Su ex-esposo. Martín y ella estuvieron a punto de casarse. ¿De veras? Es una mujer inteligente, no lo puedo negar. Talentosa, pero tonta. Dejó ir un hombre como Martín. ¿Y qué hace aquí? Conoce a Octavio. Vanisa producía el programa Palabra de Mujer. Que tú no lo puedo creer. ¿Qué? Que después de todas las cosas que Julián le hizo a Vanessa, regresa así, como si nada. ¿Estás celoso, Martín? Ah, padre. Con permiso. ¿Estás celoso, Martín? Oye, ¿qué vas a ir otra vez al velatorio, tú? Sí, mamá, tengo que ir. Al pobre hombre lo van a meter al horno. Bueno, qué poco respeto le tienes tú a los muertitos. A ver si no regresa y te cala las patas, ¿eh? ¿Cómo se llama, mamá? Lo más importante son mis relaciones con Silvia Longoria. Nos vemos. Rosa. ¿Qué hubo? Ah, ¿cómo quién habla? La Chelo, la abuela de la Matildita. Bien, oye, ¿por qué no nos vemos? ¿Al rato? No, pues es que me siento realmente bien solita, ¿vieras? Ah, ¿cómo no voy a conocer la colonia Pencil? ¿Dónde crees que conocí al este, al mascarrieles? Uno con el... Y bueno, luego te cuento. A ver, dame la dirección. A ver. Ándale. Ya. Ahí te caigo. Y entonces me la encontré cuando fui a recoger a mi mamá al hospital. Tenía años que no la veía desde la prepa, creo. Pues, qué coincidencia, ¿no? Digo, que fuera la hija de Armando Longoria. Sí, qué coincidencia. ¿Ya nos vamos? Sí. Voy por las llaves. Confianza, Matilde. Confianza. Es tu marido. Tú lo quieres. Él te quiere. ¡Ay, está guapísimo! Y todos esos viejos le tiran la onda. No importa. Confianza. Qué bueno que vino, licenciado. No entiendo por qué me hiciste venir en sábado, Manuel. Espero que sea algo muy urgente. Es muy urgente. Escúchenme bien, porque esto nos combina a los dos. Es un amor. Me encanta. Nunca nadie me había tratado así. Es miedoso. Si tú no te le hubieras aventado, Gina. ¿Qué? No, eh, no. O sea, no me la aventé. Ay, claro que... Lo que pasa es que sí es medio penoso, Díaz. Antes que nada, yo tengo que hablar con ese jovencito, señorita. Necesito saber cuáles son sus intenciones. Felipe, mamá. ¿Estás hablando en serio? ¿En qué quedamos, eh? Ay, ya, 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 es broma, es broma. Ay, ¿verdad crees que es broma? Por favor, por favor. Ay, va a ir a buscarme. Licenciado. Yo estoy en condiciones de cobrar la herencia de mi esposa. Ya pensé en la manera de recuperar ese dinero, porque hay una pequeña cláusula que esturba un poco. ¿De cuánto estamos hablando? 125 millones de pesos. Si usted me saca de aquí antes de que termine el mes, me doy la mitad. Lo hiciste, señorita, por favor. Vanessa, qué sorpresa. Ay, qué bonito se ven juntos. Hasta parecen familia. Bueno. Juliáncito, fíjate que ya me enteré que pediste un préstamo a mi empleo. No te hubieras tomado la molestia. Voy a revocar tu petición. Además, ¿qué crees? Voy a pedir que te corra. Me duele, por favor. Que lo supo. Tobai. Qué bueno que viste. Silvia Ella es mi esposa Matilde Silvia Longoria Gracias por venir Lo siento mucho Alberto, ¿vienes conmigo por favor? ¿Te importa? No, no, adelante ¿Aquí, adelante? ¿A poco no sé el divino cinto? ¿En qué estábamos? Delia, no es ni el lugar ni el momento para discutir eso Si quieres, haz una cita y te recibo el lunes en mi oficina Solo resulta mi oficina Julio, tú no tienes oficina Es mi oficina y a lo mejor trabajas en mí ¿Pero qué crees? Tú no tienes nada Ni a Vanessa Y tú tampoco tienes nada, ¿verdad, Vanessa? Por favor, Julio Adelante Aquí está tu lana Perfecto, carnal Sabía que no ibas a fallar Mira, aquí está tu parte No quiero nada Con eso ya estamos a mano Ya te pagué y ya me voy Ariel, aquí el que decide cuándo termina soy yo Necesito más clientes Es que a ver cómo los consigues ¿Me estás oyendo? Ya, déjame en paz Mira, te conozco, güey Mira, si estás así es porque quieres ¿Verdad, Demián? Hey Tampoco no sería bien fácil alivianarte No quiero que este güey me esté siguiendo Ya te dije que no necesito nana Déjame salir ¿Sabes qué? Ya me con el riquillo, eh Se lo hace que se agarró con su vieja Y eso no nos conviene Hay que pensar en algo más efectivo Algo que si lo tenga amarrado Ser esa tipo es una descarada ¿Qué le pasa? ¿Viste cómo lo abrazó? Y el otro menso no dijo nada Mati, tranquila Entiende que ella es tan mal que se murió su papá Sí, pero que sean amigos del infante Y que se haya muerto su papá No le da derecho de abrazar así a mi marido Y todavía yo de idiota pensando en que debo tenerle conmigo Mati, por favor, escúchame lo que te voy a decir No hagas conclusiones No seas tonta Si hay algo que destruye a las parejas son los celos Ya te lo dije, no son celos Simplemente me da coraje que Vanessa no se dé cuenta que su esposo es un manipulador Y un mentiroso Le va a hacer daño ¿Le va a hacer daño? Sí Vanessa, todavía te importa, Mati Ya hablamos de esto, Mireia Sí, yo sé Pero me cuesta mucho trabajo hacerme la idea De que siempre estás preocupado por ella Bueno, discúlpame No era mi intención lastimarte Yo siempre he sido honesto contigo Sí Te lo agradezco Martín, no te puedes escudar en la honestidad Para lastimar a las personas Tienes razón ¿Me permites un momento? ¿A dónde vas? Voy con mi esposa, mamá Sí, claro Con permiso La verdulera Mi amor Lo que pasó con Silvia... Roberto, no tienes que explicarme nada Que ella es tu amiga y su papá se acaba de morir Yo lo entiendo ¿De verdad? Sí, mi amor Tú me dijiste Que no tenía por qué desconfiar de ti, ¿verdad?